Música 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 Quería parar de filmar Quería parar de filmar pero está bonito Muy lindo Es muy lindo Música 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 Agua entre dos ríos El río Paraná Y el río Uruguay La que delimita esta región Una región que antes de que se hicieran en estas obras que vamos a estar nosotros cruzando, que es una de ellas en su flujo y en su flujo. Era una región que se encontraba bastante aislada a nivel nacional en cuanto a lo económico, le faltaba desarrollo porque no se podía ingresar con mercadería y no se podía sacar de la región que se enfocaba en el centro botámico hacia el resto del país de la mercadería que se producía acá. El terraplén sobre el cual está hecha esta autopista, esta autovía, está hecha sobre arena. Pasan camiones pero lo que sea carga de combustible o cosas peligrosas, lo largan, ya van a ver acá un par de kilómetros más adelante. Acá está la bajada, acá hay una bajada mano derecha, ahí se va a la balsa, el servicio de balsa que funcionó y sigue funcionando, cruzan el río Paraná en un barquito, el cruce hasta la otra orilla que ven ustedes que allá es la provincia de Entre Ríos demora una hora en balsa. Todo lo que están viendo allá al frente, ya es suelo entre Riano. La edificaciones que ven obviamente son la ciudad de Paraná. Balsa flotantes se hundaban una punta, tenía un recinto, un compartimento que se lo llenaba de agua, el tubo se ponía de punta, se lo hundía, se lo llevaba hasta donde iba a estar, Se lo unía con el otro tubo, se sacaba esa agua y recién ahí se unía tubo con tubo. Eso lo hacían unos buzos especiales, unos buzos tácticos. En realidad el tubo se hizo un canal, un canal en el lecho. En ese momento se utilizaron de la forma más sencilla, que era ponerle contrapeso al túnel, se llenaron bolsa de arena a cualquier cantidad, se pusieron en el medio para que no flotara y a partir de ese momento se empezó a utilizar un sistema que como si fuera una especie de mella sombra es una tela metálica, se lo envolvió el túnel y está clavada en el lecho del río con unos zapatos así de cemento para que el túnel no buscara flotar. Ahí sí y aparte los 7 metros de arena que tiene, que se utiliza una draga que se lo va llenando continuamente. Acá está el peaje, puesto de control a la mano derecha del lado de Santa Fe. Se monitorea constantemente. Se controla la cantidad de dióxido de carbono en el aire, tiene un sistema de desilación. Antiguamente se lo llamaba el túnel subpluvial Hernandaria, en honor a Hernando de Aries que fue el primer gobernador criollo que tuvimos en esta zona. Y actualmente se lo llama Uranga Silvestre Beni, en honor a los dos apellidos, los dos gobernadores que los exactamente que forjaron el trabajo y pusieron la plata para que se construyera este túnel. Todo esto se lo cuento porque hay gente que no tiene la suerte de venir, los que por ahí los que son de Santa Fe, las conocen. Hay chicos que por ahí no tienen la gente, además de la zona mía no han venido muy seguido para este lado. Y ahora sí, nos vamos metiendo en el túnel, esta zona se llama de acostumbramiento, es para acostumbrar la vista. Si bien son 2.900 metros, pero bueno. Y ahora sí, nos vamos metiendo abajo del agua. Si prestan atención a manos izquierda y derecha, de los dos lados tienen. Fíjense en las uniones, ahí dice 3 y 4, acá, después dicen 4 y 5, son los números de los tubos. Ahí están las uniones a donde se juntan tubo con tubo, aproximadamente 65 metros de largo cada uno. No sabía lo que sabía, no sabía lo que sabía, no sabía lo que sabía. Una novela que trabajaba de Charly, que hacía que iba corriendo aquí, bueno, se filmó en el equipo, iba corriendo por acá, se le cerró, no había otra, y corría por acá por el tubo. Sí. Es oye. No, 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 no. No, señal de teléfono, no. No, por de ojo, el teléfono. Ahora estamos subiendo, se te pinchan a dos metros, te están monitoreando, tenés que poner la baliza y va a venir un servicio de auxilio que tienen ellos, que va a ser una que vola bastante intensa. Ya se hacía ver la luz al final ocurre. Sí, 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 porque... Era más de dos manos, con el tacto mucho. Sí, sí. Sabemos el problema de acá del río, que es tan turbulento. Ya hay muchos sedimentos, entonces no veían prácticamente nada los muchos. Sí, sí. Y ahora sí, ya estamos en un territorio etrereano. Hemos salido del sur. Estamos salidos del agua, dijo uno. Ahora sí. Bien, la Aníbal. ¡Bien! ¡Bien! Guaraná, capital de la provincia. Mano, mano, pero... Capital de la confederación argentina, que es Urquiza. Y acá a mano derecha, tiene el ejército táutico, el Obrador. Ahí estaba el dique C cuando se construían los tubos. Los tubos. Obrador de la Patria... Obrador de la provincia. Sincer geschía di semejantar... Gracias.